Complejo, pero se puede lograr. Miren, les voy a enseñar unos truquitos maravillosos que no solamente les va a servir con el buñuelo, la natilla, sino con el panetón, con todo lo que coman. Primer truco, también de plato. No se sirvan un platado de buñuelos y de natilla, sirvan un plato mediano. Solo con este cambio van a comer menos sin darse cuenta. Segundo, todo lo que vayan a comer, pártanlo en cuatro pedazos iguales. Sí, el buñuelo, en cuatro pedazos. Y van a empezar con el primero. Y aquí viene este truco espectacular que tiene ciencia y ha sido demostrado. Y es que si masticamos cada bocado al menos 30 segundos, el gasto calórico va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tiene que hacer más esfuerzo para sobremasticar el pedazo de buñuelo. Entonces, metemos el bocado y empezamos a masticar. A disfrutar. Aquí en la lengua está el lugar donde se siente lo amargo, lo dulce, lo salado. Es aquí en las papilas gustativas donde vamos a sentir el placer de comer. ¿Qué sentido tiene engordarnos con un buñuelo si no lo sabe rico y no lo disfrutamos? Y después de haber masticado, por 30 segundos, este es el momento de tragar nuestro bocado. Las manos han estado sin tener ningún tipo de contacto con el plato y los cubiertos. Solo cuando tragamos el bocado, estamos listos para tomar de nuevo nuestro cubierto o coger nuestro siguiente trozo de buñuelo. Si se dan cuenta, al masticar 30 segundos, me demoro más entre bocado y bocado. ¿Saben para qué me sirve esto también? El mensaje tarda 5 minutos. En el estómago decirle al cerebro, oiga, cerebro, estoy lleno. Como estuvimos más tiempo masticando, más gasto calórico, cuando lleguemos al tercer trozo de buñuelo, van a ver, ya estamos casi llenos. Esto lo pueden hacer con cualquiera de sus alimentos y no solamente ahora en Navidad, sino todos los días de la vida. Son hábitos saludables porque nunca nadie nos enseñó cuál era la forma correcta de alimentarnos. Hagan este ritual alrededor de la comida y van a ver que va a ser más placer y menos tristeza al llegar enero. Hechos un panetón.